Y que estén en esta presentación que por primera vez hicimos del afiche que va a identificar a la 37ª Fiesta de la Patria Gautia. ¿Cuáles son los detalles de este afiche? Bueno, es un homenaje que hemos querido hacerle a la Flor del Pago. Tú sabes que Flor del Pago está registrada por parte de la Comisión como emblema de la Fiesta de la Patria Gautia. Por lo tanto, decidimos hacer un cuadro que represente a la Flor del Pago y para eso contratamos o le pedimos al pintor Fraga que representara a la Flor del Pago. Yo discrepé mucho con él, para mí es una obra de arte extraordinaria, pero siempre le dije que la Flor del Pago tendría que ser alegre porque es la emblema de la fiesta que es pura alegría. Sin embargo, él dice que eso fue tomado en el momento que la nombran o que le ponen la banda a Flor del Pago, entonces está con una cara de admiración y de sorpresa. Realmente impresionante lo que es esta pintura de Fraga. Nos imaginamos mucho trabajo. ¿Qué otros detalles pudiste dialogar con él? Bueno, primero el trabajo que tiene la pintura en sí. Fijate vos que Fraga estudió todos los detalles empezando por la prenda que lleva en el pecho, entonces que está todo trabajada con encajes y demás y después la faja que lleva sosteniendo la pollera. Realmente a mí me gustó mucho y espero que a todos les haya gustado este cuadro. Bueno, arquitecto, otro detalle del afiche es que se aumentan los días del tradicional evento. ¿Qué nos puede destacar en cuanto a las diferentes actividades y qué otras se suman en el marco de lo que es el aumento de jornadas en la fiesta? El señor Intendente ya había propuesto varias oportunidades extender algún día más. Y bueno, tal se hizo. Creo que es dar un paso adelante, fundamentalmente por los turistas que puedan llegar y que a veces, ¿cómo te voy a decir? No valoramos o no sabemos a qué magnitud tiene. Por eso el otro día le decía a Saavedra que nosotros y la prensa en general de Tacuarembó tiene que incentivar el cuidado de los turistas. y para eso cuento y Saavedra lo sabe porque lo he contado cientos de veces que tuve la oportunidad de ir a Pamplona, una fiesta que era de un pueblito que largaban los toros por las calles y hoy en día tiene un millón de visitantes y generalmente jóvenes, jóvenes que se arrojan adelante los toros en un desafío, pero que van y concurren. Extranjeros la mayoría, es increíble porque europeos, norteamericanos y hasta africanos que corren todos vestidos con la usanza de Pamplona que es todo blanco, la faja roja y la boina roja. Entonces, yo creo que nosotros, yo ya estoy muy viejo, no lo voy a ver, pero pienso que esta fiesta, si la trabajamos, si seguimos cultivando, podrá llegar a ser una gran fiesta a nivel de América.